Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Yo no quiero casarme, no, no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Porque soy padrandero y me gusta la calle Por eso de matrimonio a mí que nadie me... Buenas noches, hoy tenemos el honor que nos acompaña Un gran artista internacional que es Duro Mambo Cuéntanos, ¿cómo has pasado? Todo muy bien dentro de lo que cabe Tú sabes que la pandemia atrasó todo Pero gracias a Dios, poco a poco nos hemos ido reponiendo Y todo está manchando, gracias a Dios Darte la gracia a ti primeramente Por permitirme llegarle a tu público maravilloso Por medio de este podcast Y mandar un saludo muy especial al pueblo de Ecuador Y también a mi gente linda de República Dominicana Y del mundo Así es Duro Y antes que nos cuentes de tus últimos lanzamientos Cuéntanos un poco, ¿cómo te inicias en la música? Bueno, para hacerte un recuento corto Yo empecé la música como saxofonista Después de haber pertenecido a varias agrupaciones Entonces soy saxofonista, alegrita, compositor Después de haber pertenecido a varias agrupaciones Decidí hacer mi proyecto El cual lo empecé como merenguero, mambero Entonces después hice lo que se llama el crossover a la salsa Y está muy bien caliente Sonando una cuanta salsa Que la propuesta que traigo Ha sido de agrado de la mayoría del público Y esperando que ese público ecuatoriano Y que te siga a ti también Sea de agrado Así es Duro Mambo Y también cuéntanos ¿Cómo nace tu nombre artístico de Duro Mambo? Bueno, tú sabes que como te dije Era mambero Y la gente siempre decía Oye, pero tú eres Duro Mambo Tú eres Duro Mambo Oye, pero Entonces dije yo Oye, pero ese es un nombre Es un nombre Porque antes yo Yo filmaba mi nombre ¿Tú me entiendes? Y entonces como vi Que a la gente le empataba eso Y cuando estaban en tarima Me lo decían varias veces Yo dije por eso el nombre Duro Mambo Así nace Duro Mambo Así es Y vemos que también Uno de los lanzamientos que tuviste Hace unos años atrás fue Sé que te dijeron Cuéntanos un poco de esto Si piensas en mí Que no me puede olvidar Y que no quiere repetir Oye, que lo que Una vaina bacana Esa morena Yo le tengo ganas La quiero ver De nuevo aquí en mi cama Pa' hacer el efecto De noche y de mañana Tú sabes que lo que Que lo que te le gusta Que le dé cajeta Oh sí Eso fue un cover Que hicimos Eso era un Un tema de plan B Un tema de plan B Que yo lo tenía en reggaetón Y yo Estaba la moda De hacer lo que Los reggaetones En merengue Y cosas así Y yo dije Wow Eso cabe bien en merengue Y dije yo Déjame Atreverme A hacer eso Que quede A la altura De los creadores De De ese tema Que tú sabes que plan B Un dúo dinámico ¿Me entiendes? Entonces Traté de hacer Un trabajo Respetando al público Tú sabes que el público Es bien exigente Y tratamos de hacerlo A la altura Así nació ese cover Y Y yo cogí solamente Lo que se llama El coro De 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 ser que te dijeron Y entonces dije yo Déjame rapearle aquí Pero en forma De mambo Y así empezó eso Así es Después vemos que más adelante También Otro sencillo Que también hacías Que fue Mami Chula Acuérdense Un poco de este sencillo Tú sabes 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 Una baila En serio Eso Un amigo mío Siempre Yo veía que siempre Que él Veía una chica Que se veía bien Decía Oye Pero esa mamita chula Esa mamita chula Se ve bien Y le decía Oye Mami chula Y yo apro Me impide en ese tema Y de ahí sale Mami chula también Hay mucha gente Que dice Hay mucha gente Que me dice a mí Ey tú eres un tigre A lo mejor Era tú Y ahora tú Dices que es un amigo Y digo yo No, no, no Es así como Te estoy diciendo Así es Y también Más adelante Otro sencillo Que también Vemos que lanzaste Y esta vez Con un videoclip Fue El rumbero Cuéntanos un poco Ese tema Cuando yo Hice el crossover A salsa La primera salsa Que hice Fue una Que se llamó Sentimiento Y yo la hice Fue primero Para enriquecer Mis repertorios Y tener variedades A la gente le gustó Entonces hice Otra salsa Que se llama Se titula Mi salsa Tiene melado Y Y la gente Me dijeron Mira A ti te va mejor En salsa Que en merengue Y yo Dije No, que va Pero dije Dos salsas No hay cantidad Hice otra Y hice otra Y llevo el rumbero Porque yo dije Si yo hago algo Tengo que hacer Algo Diferente A lo que está Haciendo todo el mundo Tengo que meterle Otros colores Y como la gente Los salseros No están haciendo rumba Yo dije Yo me voy a ir Por el lado Rumbero Y yo dije Yo soy el rumbero De esta generación Por eso lo titulé Así Y por ahí arranqué Así es Duro Mambo Cuéntanos también Cómo has pasado En esta pandemia Desde el inicio Que fue en el 2020 Hasta el día De que todavía Seguimos pasando Pero en lo personal ¿Cómo la pasa? Bueno Fue fuerte Porque Uno pierde Ser querido Familiares Se levanta ¿Me entiendes? Aparte de que eso Afectó El mundo Clarizó el mundo En el tiempo Que Que llegó la pandemia Yo tenía Yo tenía Gira prevista Tanto para La República Dominicana Como para Europa Y todo se atrasó Gracias a Dios Todo sigue en pie Ahora de la mano De Maxi Productions Que Que ha renovado Todo Y está trabajando Fuertemente Para que Lo más pronto Posible Nosotros Estemos llevando Nuestra música Y dándosela A conocer A todo El pueblo Latinoamericano A todos los países Latinoamericanos Así es Y vemos que también Algo que se movió Bastante Más que todo Lo que fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Que han sido Otros medios Ustedes como artistas También se han podido Promocionar Cuéntanos ¿Cómo has estado Interactuando En las redes sociales? Sí La pandemia No No trajo Todo malo Trajo algo bueno También Porque Fue un momento De meditación Fue un momento De De uno Concentrarse Yo escribí mucho Compuse mucho Grabé mucho Me cogí ese tiempo Para Preparar mi álbum Que Que pronto Sale al aire Ya Entonces El mundo Cambió A nivel digital Y aquel Que no tenía La oportunidad De llegarle Al mundo Que era muy Muy costoso Todo Ahora por medio De las redes Sociales La gente Es una vía Más fácil Porque tú sabes Que Que no es fácil Como dicen A costillas récord Cuando tú empiezas Expandirte Pero por medio Por medio De las redes Sociales Tú llegas A nivel mundial ¿Me entiendes? Así es Y vemos también Que Un sencillo Que lanzaste El año pasado Fue Maldito licor Cuéntanos Un poco Este Bueno Ese Ese tema Como dicen Allá En República Dominicana Es el tema Que está Dando la para Pero no tan solo A nivel De la República Dominicana Ya se está Expandiendo A nivel Internacional Por Europa Estamos muy bien Con ese tema Aquí mismo En Estados Unidos Ya empezó A sonar Fuertemente El tema Maldito licor Y yo creo Que ya tú Lo has oído Por allá También Este Ese es Un Un cover Que Que Fue un reto Para mí Fue un reto Un verdadero Reto Para mí Hacer ese tema Y que quede A la altura Ese fue un tema Que Fue grabado En 1974 Por esto La voz Entonces Yo quise Recatarlo Porque ese fue un tema Que nunca se Se promovió A nivel Radial Y cosas así Y gracias a Dios La gente Le ha dado Buena acogida Y lo que está pasando Con 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 Un maldito licor Es algo Apoteósico De verdad que sí Así es Normamo Y también más adelante Vemos que Otro sencillo que también lanzaste fue No quiero casarme Recuerden un poco De este tema Yo quiero casarme Yo quiero vivir mi vida Como un bohemio en la calle Y no quiero casarme Que no lo quiero casarme Yo quiero vivir mi vida Como un bohemio en la calle Porque soy parandero Y me gusta Yo trato de escribir Cosas que pasan En la vida cotidiana Tú sabes que Tú te mueves En el medio Y a veces tú Dices Oye Pero este tigre No trabaja Este tipo Vive su vida De bohemio Tú lo ves En la esquina En los bares Allí Y es una vida de bohemio Como que no tiene Responsabilidad Y aparte de eso También Un conocido Perdón Que te lo diga otra vez Llevaba una vida de bohemio Y yo le decía siempre A Mari Producción Oye Pero la vida de este tipo Es una vida De bohemio Y yo le decía a él Yo quiero verte casado Para que tú te tranquilices Y él me decía Yo Casarme yo Para que cuando yo Lleva a mi casa Encontra un pleito Que se o que No Yo no me caso Y yo dije Guau Eso también Me da un tema Y así me inspiré En ese tema Y así lo hice Yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida Como un bohemio En la calle Yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida Como un bohemio En la calle Porque soy pagandero Y me gusta la calle Por eso Por eso de matrimonio A mí que nadie Nadie me hable Cuando llega la noche Yo me voy Para la calle Y bebo la noche entera Sin nadie Que me reclame Así dice más o menos Así es A lo largo de tu carrera Me imaginas Que tener Varias anécdotas Que haya pasado En algún concierto O un show ¿Nos puedes contar Una anécdota Que haya pasado En un concierto O un show? Bueno Una anécdota Que puedo contarte Rápidamente Una vez estaba Tocando En un sitio Aquí En la República Dominicana Perdón Aquí En 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 Brooklyn New York Estaba tocando En un sitio O iba a tocar Mejor dicho En un sitio Tú sabes que a veces Estaba eso Full 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 Pero a mí Me faltaba El pianista No me había llegado Y ya yo estaba Pensando lo peor Y dije yo Wow Y ahora Llegué un poquito tarde O sea Yo estaba temprano Pero entré a la presentación Un poquito tarde Y Y una persona Se me acercó Y me dijo Oye Así es que tú piensas Que vas A llegar Oye Yo tengo tanto Y yo le dije No te preocupes Que te voy a recompensar A recompensar Ese tiempo Que tú perdiste Ahí Prepárate Que tú vas a gozar Con duro mambo Aquí Y después Que yo hice mi show Cuando me a pie de tarima Ese tipo me abrazó Y para mí Se significó mucho Porque en verdad Me sentía Un poquito Apenado No fue culpa mía Pero Subí a presentación Un poquito Tarde Y el público Estaba impaciente Que tú sabes Que cuando el público Paga su dinero Quiere ver su show Entonces Eso pasó Esa es una de las pocas Anécdotas Que te puedo Contar Pero que gracias a Dios Todo salió bien Y esa persona Permíteme decirte Que esta persona Es uno de mis Mejores amigos Ahora Para que sepa Esa persona Me llama a mí Todos los días Del mundo Para saber Cómo estoy Y todo Hemos establecido Una mitad De verdad Que es muy bonita Su familia Mi familia Compartimos Y de verdad Que para que tú veas Que de algo Medio feo Sale algo bonito Así es ¿Qué proyecto Viene para más Adelante? Bueno Ahora mismo Estamos concentrados Ya en tirar Nuestro halo Estamos Provisitos A ir a República Dominicana A finales de abril O a Fin O a principios De mayo Es lo que tenemos Hasta ahora Cuadrado Porque ya la gente Está pidiendo Allá a Duro Mambo Quiere ver A Duro Mambo Yo tengo ya Voy para Tres años Que no voy A la República Dominicana Y yo iba Como te dije Antes de la pandemia Vino la pandemia Paró todo Y entonces Después estaban Las restricciones Gracias a Dios Ya la han ido Quitando Poco a poco Poco a poco Y si Dios quiere Abril o mayo Estamos allá En República Dominicana Brindándole sabor A todo ese público Dominicano Que se lo merece Y llevándole Lo mejor De Duro Mambo Así Y por último ¿Qué mensaje Le dieras A tus seguidores Y también A los que nos están viendo? Bueno Primeramente Quiero darle La gracia A todos Por el apoyo Incondicional Que le han dado Al proyecto Duro Mambo A nuestra propuesta Exhortarle Mucha paz Mucho amor Que como está El mundo Ahora mismo Revuelto La gente Como que ha perdido Un poquito El amor Que amen Al prójimo Como a sí mismo Así como lo mandó Dios Que Hagamos el bien Y al que tenga Su sueño Que lo persiga Porque Se consigue A nivel de trabajo Es lo que puedo decirle Así es Duro Mambo ¿Cómo te podemos seguir En las redes sociales? Gracias En las redes sociales Me pueden seguir En lo que es YouTube Me pueden seguir Como Duro Mambo Oficial En todas las redes Sociales Me pueden seguir Duro Mambo Y le sale mi contenido Y en todas las Plataformas digitales Como Duro Mambo Y también Para contrataciones Quería decirte Que A Masi Productions Me pueden conseguir En el Número de teléfono 24 9 11 32 66 11 87 Aquí en New York Cuatro Y Productions En el 6 4 6 7 30 94 30 Y en toda la República Dominicana Compañones Y el hombre Que está metiendo Manos fuertemente Ya Al 8 29 7 6 4 7 7 51 Duro Mambo Para que nadie Invente Pero bien Así es Bueno Duro Mambo Para nosotros Con gran honor Que nos hayas Acompañado en esta noche También agradecer Nuevamente A Maestro Que fue el que hizo La conexión Para poder Tener En esta noche Un saludo muy especial A todo tu pueblo Gracias por la oportunidad Y bendiciones del cielo Así es Y en esta noche Nos acompaña Este gran artista internacional Que es Duro Mambo Y esperemos pronto Tenerte más adelante En el siguiente lanzamiento Amén Así sea Así es Hasta la próxima Duro Mambo Ok